Por un lado, registros y denuncias de hechos fructuosos. De otro, exaltaciones de arte y valores esenciales del espíritu. En 1917 llegó de Europa una bella bailarina de nombre Norca Ruskaya, cuya fugaz permanencia en Lima significó para nosotros un momento especial. Aquel año fue singular y memorable. Y que hermosa combinación de sonidos y bienes. Gracias a todos. ¡Qué agonía! ¡Qué elasticidad! Aguarde un minuto, que no trato en cambiarme. Estuvo usted al hada magnífica. Gracias. No también. ¡Sublime! ¡Soberbio! Gracias. Asiento, por favor. ¿Qué desean los señores? ¿Qué ha de ser, pues, paisano? Lo de siempre. ¿Para todos los señores? Para todos. Venos para este. Ya sabes que solo toma refresco. Aunque tal vez ahora debiera ser una excepción. Como no lo saben, su admirado Jorge Prado ha obtenido una apreciable votación. Y este, tiene volanderos intereses por la victoria. ¡Bravo! 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 ¡Eres una sota, cojito! ¡Oh, miren lo que viene por aquí! Permiso. Sí, lo va a ser. Gracias. Y bien. Ahora por aquí. Sí, lo va a ser usted. Muy bien. Y ahora... ¡Qué tome! ¡Vamos, qué tome! ¡Qué 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 tome! ¡Vamos, hombre! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, está bien. ¡Salud! ¿Salud? ¿Se lo tomó? ¡Se lo tomó! ¡Bravo! ¡Se lo tomó! ¡Norca! Querida Norca, estuvo usted magnífica en la marcillas de Rouget. Pero su interpretación de la danza macabra de Saint Saint fue sencillamente sublime. Gracias. Realmente, Norca, usted llegó al umbral mismo de lo desconocido. Y lo sobrecogió de favor y admiración. ¿Por favor, qué ustedes me hacen? Pero, ¿se imaginan esa marcha fúnebre en la misma casa de los muertos? ¿Qué dice usted? ¿En el cementerio? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pura Zimbaña, doña María. No se maldice. Las hosturas son capaces de decir cualquier pozo. Gracias. 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 Gracias,wig. Gracias. Gracias,�is...... vamos. No creo que el... Este burrito de Ica, no creo que alcance para todos. Así que haremos un brindis simbólico. Brindos, por Luis. ¿Quién pagó la fianza? No tengo palabras para agradecer la ayuda que nos han brindado. Allí, en esa horrible cárcel. Ha sido un espectáculo lamentable. Lima es todavía una ciudad pacata e ignorante. Hubo una irreverencia, en efecto. Pero no ha sido una irreverencia de Norca, Nuskaya, ni de nosotros. Sino de quienes no pueden concebir que un artista y unos escritores bohemios podamos ir al cementerio sino en plan de jarana. ¡Oh, así es que paso a la jarana! Señor Pinglo, qué bueno que haya venido. Señor Mariate. Bienvenido, maestro. ¡Caray, muchacho! Yo sabía que te ibas a hacer muy famoso. Pero no tan rápido, ni de esta manera. Tío, ella es Victoria. Creo que te va a gustar mucho. ¿Qué te parece? Es la lluveta. Y la cacique. Lo sabe. Y en chiste. Tal vez más adelante. Modesto, ¿quién es ella? Amigos, que esta bella artista se lleve a su país la seguridad que no todos en el Perú somos de la calaña del prefecto Arenado. Ni de los santurrones hipócritas que se han rasgado las vestiduras por el baile en el cementerio. Lo único que lamentamos es que no nos hayan invitado también a nosotros. Gracias. Con todo cariño, voy a interpretarles un marcecito dedicado a la memoria de Luis Pardo. Y que nos pidió especialmente el amigo Juan La Chira. Ven acá. No lo veo, gracias. ¡Aww! ¡Animemos a ver, acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!